Miren que ricas tortillas calientitas, miren para que coma con cuajada, con requesón, con crema, pero esto está sabroso y con unos frijolitos, miren fritos o zancochados. Miren estas tortillas, que deliciosas, miren, para usted que va llegando de trabajar, miren, solo llega a comer, miren, estas tortillas están riquísimas, deliciosas, calientitas, miren, como a usted le gustan. Así es que esto está sabroso, miren, para como a usted le gustan, están para que usted se coma una tortillita con un pedacito de limón, con un tomate, con lo que a usted le guste, con pentecarnes, con cualquier cosa que a usted le guste acompañada, miren. Porque estas tortillas, según están de ricas, hasta con un pedacito de aguacate, o un poquito de crema, usted se la come riquita. Ya no digamos con un pedazo, ¿verdad?, de bistec, así es que esto está riquísimo, estas tortillas calientitas, acabaditas de echar, miren, a mano. Están riquísimas, miren, miren, que sabrosas, miren, chelitas, miren, como cuando me hay nuevo, miren, miren, esto está rico. Riquísimas, miren, riquísimas, miren, tan sabrosas, miren, como a usted le gustan, miren, riquísimas. Así es que si usted quiere, solo asómese aquí por la ventana, miren, por esa ventana que usted está viendo ahí, y miren, y le vamos a dar unas cuantas tortillas, miren. Si quiere, si quiere, quesito, cuajadita, cremita, frijoles, con lo que usted quiera. Así es que estas tortillitas están riquísimas, como a usted le gusta. Asómese aquí por la ventana, y aquí le vamos a dar unas cuantas tortillas ricas para que usted cene, miren. Esto está delicioso. Muy delicioso. ¡Gracias!